Chicas, y la que más quisiera en el mundo soy yo, créemelo, yo, pero pues no, hoy se cumple una semana después de haber estado así, de cerquita de conocer a mi bebé, ay no, ese momento fue como triste porque es como que me lo quitaron casi ya de los brazos, pero yo digo que pues por algo pasó, no, quizás y no era el momento, yo después de eso estuve bastante tiempo internada en el hospital, me estuvieron monitoreando que el bebé estuviera bien, que todo estuviera bien, de hecho fueron varios días en el hospital, no crean que solo horas, yo estuve en la sala de parto por más de 24 horas intentando y esperando que el bebé dilatara más de lo que dilató al momento de tomar la decisión los doctores de que ya era hora de que el parto se haya activado, pero luego por arte de magia nomás y eso se cerró, esas contraecciones seguían fuertísimas, pero las dilataciones cero, ni una más y como yo les comenté en el video pasado que los doctores fueron claro conmigo, nosotros no vamos a detener que el bebé nazca, pero tampoco podemos hacer nada para ayudarlo, o sea, para provocarlo y pues el bebé iba muy bien, dilatando muy bien, pero pues de repente chicas y pues ya no quiso más, o sea, las cosas pasan, yo me quedé como les digo varios días en el hospital esperando a ver si dilataba más, si las contracciones mermaban, aumentaban, pero pues no, se mantienen ahí, o sea, ahí están las contracciones, no paran, pero tampoco el parto se activa, obviamente que yo por intuición, no hay porque uno nunca sabe, quise buscar otra opinión, y lo mismo, lo mismo me dijeron en el otro hospital, no es como que ellos puedan hacer nada, la verdad es que no entiendo, no entiendo, antes era muy diferente, por ejemplo, las fechas en las que estoy, no crean que tampoco son fechas súper lejanas, lo que me queda de dar a luz son dos semanitas, hacia el caso, pero no me están ayudando, no entiendo por qué la doctora me dice que hoy ellos en adelante solo te ayudan a romper fuente o a dilatar si ya estás en la semana 40, yo aún no estoy en la semana 40, entonces créanme que estos han sido días horribles para mí, horribles, una, porque han sido días festivos, donde mi clínica, donde yo me atiendo, no han estado abiertos, y es como que ni siquiera puedo pedir la opinión de la ginecóloga de qué vamos a hacer, porque la respuesta de ellos es, vete para tu casa y espera, vete para tu casa y espera que tengas dolores, a que tengas mareos, a que quizás tengas diarrea, a que quizás tengas calambres, y es como que, ¿estás jugando conmigo? Todo eso lo tengo, todo lo tengo, entonces creo yo, verdad, que ya lo único que queda, pues son dos opciones, una, esperar un milagro,